Escuchas la radio católica del Tachira, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, los hijos de Isidra, sí señor, en este caso José Alí, y la alegría de saber que Isidra en el cielo, y nosotros aquí con esta confianza y seguridad, de que tenemos un lugar muy seguro en el cielo. Por eso le damos muchísimas gracias a Dios por este momento. Por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre que de su gloriosa riqueza me dé interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. Que Cristo viva en mi corazón por la fe, que el amor sea la raíz, que el amor sea la raíz y el fundamento de mi vida. Y que yo pueda comprender con todo el Pueblo Santo, cuán ancho, largo, alto, profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozca yo ese amor, que es mucho más grande que todo cuanto pueda conocer. Que es mucho más grande que todo cuanto pueda conocer, para que llegue a colmarme de la plenitud total de Dios. Esto es Efesios 3.14. ¿Con qué intención? Con la intención de comenzar esta bendición de Dios con la comunicación con José Alí Méndez Méndez en... ¿Dónde? Pase adelante. Estamos en Inglaterra. Hola, papá, bendición. ¿Cómo estás? Uy, gloria a Dios. Me alegra muchísimo de oírte y no es solamente oírte, de verte. ¡Qué bueno! Yo también, de verdad, me contento mucho de poder estar con todos nuestros amigos del aire, con todas las personas que ya están conectadas y sintonizando en este momento Radio Natividad. Y por supuesto, conectadas también con su canal de televisión, con su canal de YouTube, para que podamos escuchar la palabra de Dios. Porque más que vernos y escucharnos, es poder escuchar. Y nosotros, ¿cómo analizamos un poco la palabra de Dios bajo la óptica de nuestra experiencia, de nuestras vivencias, pero también de la vivencia y experiencia de otras personas? En este caso, Juan Pablo II estaba en la ciudad de Nueva York y tenía que dar un mensaje muy particular de esas visitas pastorales que normalmente hacía el Papa. Y en un perfecto inglés, tomaba estas tres palabras y las unificaba en una predicación bien especial. Primero, con esa versión tan bonita que él dice, que siempre nos decía, no tengamos miedo. Y segundo, que tenemos en nuestro corazón al Señor. Y qué mejor manera de representarlo, como lo hacen, y entramos de una vez en materia, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que es una cita, para mí es revelante, reveladora, y además motivadora para saber que tenemos al Señor Dios, el Hijo de Dios, tocando la puerta a nuestro corazón. Y solamente en esa libertad nos dice, si le abrimos, cosas interesantes pasan. Y si no, pues no pasa nada. Nosotros nos lo perdemos. Podemos comenzar la lectura. Pero, por favor, José Alí Méndez, me da muchísimo gusto que usted me repita, porque me emocioné totalmente. ¿Sabe lo que significa recordar nosotros a Juan Pablo II? Y hablando, ¿en dónde? En Nueva York. ¿Dónde fue? A ver, vuelve a repetir. Estaba en Nueva York y en perfecto inglés. En perfecto inglés. Sí, porque como sabemos, el Papa Juan Pablo II tenía una facilidad con los idiomas, cortesía del Espíritu Santo en su mente, muy particular. Pero, pero, dime. Pero, por favor, no quiero dejar pasar esto un momento. ¿Qué importante es cuando el Papa, oíganme, el Papa de Juan Pablo II, le enseñó algo muy importante que la comunicación con el Espíritu Santo para tener manifestaciones sobrenaturales? ¿Y qué fue lo que sucedió? Que hubo manifestaciones tan grandes en el Papa que hablaba varios, varios, varios idiomas. Dios mío, Señor Jesús. ¿Dónde estaba? Vuelveme a repetir. Perdón, papito. Sí, no, no. Que me emociona. Ahora, lo interesante, bueno, como tú decías, siempre que yo le preguntaba a mi papá por mi mamá, ¿para dónde decías tú que se iba? ¿Dónde estaba? ¿En el cielo? No, pero tú decías siempre, se fue para Nueva York. Se fue para Nueva York. Ay, ¿cómo? Es lo que siempre decías. No, 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 no. La verdad que sí, no me acordaba, Dios mío, Señor. ¿Para dónde? ¿Y su mamá? Mire, papá, mi mamá se fue para Nueva York. Siempre decías. Bueno, vamos a hacer una pausa, papá, porque el tiempo ya sigue corriendo. Pero no dejen de ojear. Y si en este momento están manejando, están cocinando, están en la casa y no pueden leer la palabra, escuchen con atención Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Eso lo vamos a tener al regreso. Así que, papá, al regreso, por favor, entras con la lectura de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Ya venimos. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la zona norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza, de Fiesta en el Cielo. Bueno, bendito sea Dios. Esta es Palabra de Dios. Apocalipsis 3.20. Mira, yo estoy llamando a la puerta. Yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Qué hermoso. Qué hermoso. ¿Podrías otra vez repetirlo, papá? Yo estoy llamando a la puerta. A ver, vamos a analizar un poco la imagen que utiliza el Señor en este momento. Primero, tocar la puerta. Respeto. Sí, porque Él no entra. Él no invade. Él no agrede nada, sino toca la puerta. Si tú abres la puerta, yo entraré, dice el Señor, y cenaremos. Tendremos una velada, papá. Y cenar, ¿qué significa cenar? Imagínate lo maravilloso tú que has tenido la oportunidad de, a veces, de irte a un buen restaurante con el Señor Ciro, con mi suegro, y se sientan a comer, y se sientan a hablar, y se sientan a compartir. Es un momento muy especial, es un momento de muchas cosas. Y se abren, abren sus corazones y sus mentes para compartir sentimientos, sensaciones, bueno, tantas cosas, con un buen amigo. Imagínese usted lo que nos está proponiendo el Señor, papá, al decir, si me dejas pasar, si me abres la puerta, entraré y cenaré contigo. Bueno, qué satisfacción tan grande es sentarse a la mesa con alguien que pueda uno tener, que estemos en la misma, vamos a decir así, en la misma onda, porque es importantísimo cuando hay un diálogo que se puede, esa experiencia de dialogar. Correcto, correcto. Y te imaginas tú dialogar con el Señor. Ay, eso es maravilloso, Dios mío, Señor. Eso es lo que Dios, eso es lo que quiere el Señor hace mucho tiempo contigo. Y claro que quiere, papá, claro que quiere, porque ahí está la cita. Yo tocaré la puerta, llamaré, te llamaré. Y si me abres, ¿qué va a ocurrir si le abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor? Imagínese lo que significa tener encuentro con el Señor, con Él que me puede llevar al Padre, que me puede presentar al Padre. Y no es nada, que me adopta y me da la adopción de hijo del Padre en el Hijo. Nadie va al Padre sino por Jesucristo. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos tener la experiencia grande de tener la amistad con el Padre? Porque estoy dialogando con, ¿con quién? Con mi Señor Jesucristo, que es el que me ha dado a mí la adopción y me ha hecho el documento, que es el nuevo documento. Certifica. Escrito no con tinta, sino con sangre. No en tablas de piedra, sino en corazones de carne. Mira, yo estoy llamando la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Qué bonita expresión, cenar juntos, una cena con el Señor. ¿Quieres tú tener en tu vida y en tu corazón al Señor? Señor, acéptalo. Dile que tú necesitas de él, que es el Señor, el Dios salvador, que vino a morir por mis pecados, para resucitar de entre los muertos y para llenar mi alma de la salvación. Es así de sencillo. Por eso, en este día tenemos que aceptar y recibir y proclamar con nuestra boca que Jesús es el Señor y es nuestro salvador. Y dejarlo entrar, porque él está tocando la puerta. Él llama a la puerta para entrar. Ahora, vamos a hacer... Y eso le va a permitir a usted no tener de ninguna manera dudas. Existirá el cielo. Existirá el cielo. Existirá el Señor. No, sino que va a tener una experiencia sobrenatural en tu corazón, no en tu mente, porque tu mente la desintegra inmediatamente. Entonces, papá, vamos a hacer un corte. Al regreso, venimos con Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Como para entender un poco qué ocurre cuando tenemos a Jesús en nuestra vida y en nuestro corazón. Porque estamos a una nota de voz de distancia. Desde tu smartphone o desde cualquier dispositivo inteligente, tu voz se puede escuchar. Tu voz se puede escuchar. Desde Madrid en España. Desde el Congo en África. Desde Tokio en Japón. Desde el continente australiano hasta el continente americano. En cualquier parte donde te encuentres, te puedes comunicar con nosotros. Vía WhatsApp. Tu voz se puede escuchar. Radio Natividad lo hace posible. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Dios mío, señor. Aquí tenemos un texto de la palabra que nos puede ayudar tanto. A ver, entonces. Filipenses 4, 6. Versículos 6 y 7. Yo leo el 6 y tú el 7, ¿vale? Muy bien. Así Dios, así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Uy, qué difícil. O sea, que aquí hay una explicación sine qua non de qué ocurre cuando cenamos, dejamos entrar nuestro corazón al Señor y Él entra a nuestra casa y cena con nosotros. Esta última parte del versículo es, Y esa paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio del invitado especial que tienen en su corazón, que es Cristo Jesús. Sus pensamientos. ¿Cuál es el problema de nosotros? Cambia. Por eso dice el Señor que nosotros tenemos la necesidad de poder renovar nuestra manera de pensar para que en algún buen momento vaya a haber una manifestación sobrenatural en ti, cuando tienes la limpieza de tu mente. Y puede dejar que el Padre piense, el Hijo hable, ¿El Hijo hable? ¿El Espíritu Santo? ¡Actúe! ¡Actúe, hermano! ¡Qué maravilla! Cuando tú me dices a mí, ¡Bendición, papá! Comenzamos el programa y ya siento una emoción, porque es el tono de voz en la forma que tú lo pides, y siento el calor y el fuego de saber Dios te bendiga, porque en mi corazón se manifiesta la bendición para ti. Es una manifestación sobrenatural. Por eso necesitamos tener el encuentro con el Señor y sentarnos a cenar con el Señor Dios mío, Señor Jesús. Bueno, lo vivieron. Jesús lo quiso explicar también con el camino de Maús. Cuando iban hacia esa villa pequeña cerca de Jerusalén, y los dijeron, miren, los dijeron, ¿para dónde vas? Ven, quédate con nosotros, cena con nosotros. Mañana será otro día, ya es muy tarde. Y el Señor, bueno, como lo invitaron, entró. Y es que esa es la... La táctica de él. La clave. La clave. La llave. Sí. Exactamente. Es dejar... Si me abres... Invitarlo. Si me abres, entraré y sanaré contigo. Entonces, él, con los de Maús, justamente, entró. ¿Y cuál es la sorpresa? Precisamente, por eso necesitamos nosotros encontrarnos esa preferencia por ir a la Eucaristía y tener la oportunidad de saber que voy a cenar con él. Aleluya. Amén. Y algo, papá, que nosotros los cristianos tenemos que aprender. Dejar de ser quejones. ¿Cómo? Sí. Dejar de ser quejones. O a veces somos unos tristes cristianos, porque nos las pasamos tristes todo el tiempo. Ey, que la situación es difícil. Sí. Claro. Que las cosas que pasan a nuestro alrededor nos afligen. Sí, por supuesto. Yo no estoy negando nada de esto, pero la invitación que nos hace San Pablo cuando escribe desde la cárcel, con esa emoción, con esa alegría, porque él estaba viviendo una situación peor a la tuya, te lo puedo asegurar, y dice, no se aflijan por nada. ¿Y con qué? Ay, no, preséntenselo. Dime. ¿Con qué autoridad, podría decir? Porque en condiciones, vamos a... Deprobables. Hay una palabra paupérrima. Paupérrima, sí, esa es la palabra. Oye, ¿qué condiciones? Entonces, ¿con qué autoridad nos hablan? ¿Desde dónde nos hablan? Desde el sacrificio, desde el momento, de la situación, de la persecución, de la señalamiento, de la decepción que tuvieron los judíos cuando este hombre se vuelve cristiano. Dijo, mío, Señor Jesús, qué decepción tan grande. Imagínense, ¿cómo podrían juzgarlo? Y es lo que dice, y la invitación que hace, no se aflijan por nada. No se aflijan por nada. Sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias. Pídanle y denle gracias. Así Dios... Oigan, aprovechen esto. Las promesas del Señor mía son, así Dios le dará su paz, que es más grande lo que el hombre puede entender. que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos. ¿Por medio de quién? Y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Amén. Papá, vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar con el Evangelio según San Juan para entender un poco esa paz. ¿Quién nos está ofreciendo esa paz? ¿Y de qué va esa paz? Porque de verdad que nos va a llamar poderosamente la atención a entender por boca de nuestro Maestro, del Señor Jesús, del Divino Maestro, de qué va esa paz. Preparen el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27. Ya venimos con más. Radio Natividad 101.7 y 95.7 FM que acompaña las 24 horas. 24 horas. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Dios mío, qué bendición tan grande poder estar en este momento contigo, José Ali Méndez, y compartir. Amén. Igualmente. Tener esta, vamos a hablarle así en esa parte, feedback, porque papá y hijo hablando, eso no se da, eso no se da muy fácilmente. No, 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 porque siempre los papás o los papás están peleando con la madre de sus hijos o están peleando con los hijos. Entonces, ¿cómo pueden dialogar? No pueden, no pueden. Anhelan, pero no pueden. Y entonces, ¿qué sucedió? Que hay un desastre muy grande en el pensamiento de no poder tener esa oportunidad de escuchar esto. A ver. En el Evangelio según San Juan, capítulo 27, el mismo Señor Jesús dice, Dios mío, qué tremendo, les dejo la paz. Permítame que en este momento usted pueda pensar que no está oyendo por las redes ni está viendo este momento, sino que podemos conseguir en esta conversación de un papá y un hijo, que estamos hablando en este momento a través de Radio Natividad, qué nosotros podemos hacer cuando recibimos, ya no de esta conversación, sino que usted pueda oír a Dios, porque necesita oír a Dios. Para eso tiene dos oídos, dos oídos, para que oiga bien, perfectamente. Les dejo la paz. Les doy mi paz. Pero no se las doy como las que, como las dan los que son del mundo. No se angustien, ni tengan miedo. No se angustien, ni tengan miedo. Uy, Dios mío, gracias. José Alí Méndez. No se angustien, ni tengan miedo. Bueno, es que ayer me quedaba pensando en Juan Pablo II, que lo decía de una manera tan clara y tan bonita, en esa, creo que es la catedral de San Patrick, en la ciudad de Nueva York, y lo decía con toda claridad y énfasis, el no tengan miedo, es porque la paz del Señor nos llena totalmente. No debemos angustiarnos. Mira, sí, porque somos humanos, sí, porque somos frágiles, sí, porque hay condiciones a nuestro alrededor que lo hacen, pero si tenemos la paz, y por eso la explicación tan bonita que vamos a tener ya al regreso, ya en la última parte del programa, pero no sin antes decirles, les dejo la paz. Les doy mi paz, pero no se las doy como la dan los que son del mundo. No se angustien, ni tengan miedo. Y es que, recuerden que el saludo judío es un deseo de paz. Ellos siempre dicen shalom, y es a esto a lo que se refiere el Señor. No es el shalom que el mundo da, que normalmente la gente con la mejor de las intenciones lo dicen, shalom, la paz sea para ti, sino es la paz que yo doy, el mismo que todo lo que fue creado fue con la palabra, es decir, basta una palabra y sana, basta una palabra y hay creación, hay vida. Dice entonces, no con la paz que da el mundo, se refería a ese saludo, no con el saludo que dan los judíos, que damos los judíos, que dan los judíos, que era el shalom, sino va más allá, la paz que yo doy, que va a llenar tu corazón y lo va a librar de angustia, de miedo, de desconfianza y de muchas cosas. Por eso comenzamos con Apocalipsis, si toco la puerta, yo te llamaré y si toco la puerta y me abres, entraré contigo a tu casa y cenaré. Hacemos una pausa, papá, y regresamos ya con la última parte. Bendito sea Dios por este momento. Adelante. No temas, no estamos solos. Radio Natividad te acompaña para la gloria del Dios de Israel. Radio Natividad, la voz de Dios. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Qué bueno poder nosotros tener este diálogo en este momento y permítame darle gloria a Dios por haber tenido la experiencia del feedback entre Isidra y yo para que los niños crecieran con la seguridad de que hay mucho más y sobre todo no solamente nosotros sino escuchar a los abuelos con el rezo del rosario. Dios mío, Señor Jesús, qué manifestación van creciendo los niños y sabiendo que hay una solución, hay una solución para los momentos difíciles, para los niños que van creciendo, que tienen exámenes, que tienen cosas que hacer, que tienen que salir bien, que tienen la competencia del deporte. Oye, Dios mío, Señor, ese niño se ha oído a sus padres, ha oído a sus abuelos y se encomienda a Dios para hacer la actividad que tiene que hacer y cómo va a aparecer miedo en un niño. Va a tener seguridad, desenvolvimiento, Otra forma de ser, ese es el niño. Y otra forma de pensar. Ay, Dios lo bendiga por escuchar, por decirme eso, convéncerme de lo que recibiste de niño, José Alí Méndez, recibiste de niño ese mensaje. ¿Cómo le llegó? Yo no sé, pero le llegó al corazón. Y eso le da a usted de la abundancia al corazón. Habla en la boca. Pero sabes que también a veces es tan importante que estar uno atento. Muchas veces satanizamos y señalamos las redes sociales como lo peor, como tal. Pero fíjate, estaba yo viendo Instagram. Estaba yo en mi tiempo libre de estar sentado en el sofá, así como que bueno, voy a empezar a preparar el programa. Y de repente me aparece Juan Pablo II hablando y de allí sale la inspiración para hacer este programa. Entonces lo que tenemos que estar es atentos. Al primer pensamiento. Espíritu Santo, que no se me vaya este momento. El primer pensamiento es de Dios. Y el segundo, del enemigo que está, ¿cómo se llama? Destruyendo la mente, porque ese es el trabajo. Destruir la manera de pensar. Y entonces va a tener una crisis. Y en esa crisis... Pero eso depende, papá. Eso puede ocurrir si tú no dejas que entre el Señor a tu corazón a cenar contigo. Yo creo que ya en el momento que tú permites que sea el invitado de honores en su corazón, ya el enemigo tiene que huir de allí porque no tiene nada que hacer. Usted lo está corriendo en este momento porque yo estoy como desviándome a hablar de crisis. Y entonces resulta que usted viene y me vuelve a centrar. Fíjese, la importancia que es estar en comunión con el Espíritu Santo para que nosotros podamos centrarnos ¿en qué? En el mensaje que hemos recibido. Mira que estoy a la puerta y llamo. ¿Quién nos dio ese mensaje? ¿A quién pudimos en este momento imaginarnos? Y imaginarnos en el eterno presente. Porque Juan Pablo II para nosotros sigue existiendo de tal manera que nos ha dejado un mensaje que apenas vemos una imagen de Juan Pablo II y seguro que no la vamos a desperdiciar porque sabemos que hay un mensaje ahí porque recuerden que de niño, aleluya, de niño recibió Juan Pablo II la instrucción del papá que le dijo cómo era que tenía que hacer para enfrentarse a situaciones difíciles y le hizo conocer al Espíritu Santo. Y le hizo caso. Pero fíjate, ¿lo escuchó? ¿Le escuchó? ¿Le hizo caso a su papá? Pero le habló del Espíritu Santo, papito. ¿Le habló el papá de Juan Pablo II ¿Le habló del Espíritu Santo o no? Sí, le habló y Juan Pablo II escuchó a su papá, le hizo caso y miren el gran hombre y el gran santo de nuestra iglesia que fue. Pero me llama, por favor, discúlpeme, pero la capacidad de entrar por eso necesitamos tener la experiencia del Espíritu Santo porque miren, qué capacidad tan grande de tener los idiomas y se comunicó con el mundo y fue un instrumento, un liderazgo que nadie puede dudar de la marca grande que hizo huella, una huella grande como Jesucristo quiere que nosotros seamos Además que con la facilidad que escribía también, porque no solamente era su manera de comunicarse con los idiomas con todas las personas sino también como escribía tenía una pluma muy ligera, muy buena y eso es parte pues de la manifestación del Espíritu Santo Entonces papá, para aquellas personas que están angustiadas para aquellas personas que están sin esperanza para aquellas personas que están preocupadas para aquellos que se sienten que están en una continua lucha Sí, hay que luchar Pero dice el Señor Les dejo la paz Les doy mi paz Pero no se las doy como la dan los que son del mundo No se angustien ni tengan miedo Palabra del Señor Es Jesús mismo que te está diciendo No se angustien ni tengan miedo Y además les vuelvo nuevamente a decir Nos ha dicho muchas veces Yo soy la paz Entonces, pero aquí les dijo Aquí vuelve a repetir y dice Les dejo la paz Recíbala Les doy mi paz Uy, dos veces Mire, en el mismo versículo estamos hablando de San Juan capítulo 14 versículo 27 Les dejo la paz Les doy la paz Pero no se la doy como la dan los que son del mundo No, no, no papá Pero tú dices Les doy No la paz Mi paz Ah Mi paz La primera parte Mira, qué lindo Gracias Mire, mire, mire Por eso es que me encanta hablar contigo Papito Igualmente Mire Juan 14, 27 Les dejo la paz Mire, ahí dice Les dejo la paz Pero uno vuelve a oír y la lee Pero tenga que Ya aquí hay una palabra más Les doy mi paz Mi paz Oiga, me lo hiciste Eso notaron tú ahorita en este momento Por eso es importante compartir la palabra de Dios con una persona que esté en la misma Por eso necesitamos la comunidad que nos ayuda a nosotros a tener esta experiencia de compartir un texto que nos ayuda para que podamos entender por qué cuando recibe cuando el sacerdote levanta a Jesús sacramentado este es el cordero este es el cordero que quita el pecado del mundo y la respuesta nuestra es no soy digno que entres en mi casa no soy digno que entres en mi casa pero una palabra una ay por favor una palabra tuya bastará para sanarme Así es Papá hemos llegado al final del programa por el día de hoy agradecido porque tenemos esta experiencia de podernos comunicar de poder hacer este trabajo tan bonito tan apasionante y sobre todo compartir la palabra y como les dije cada vez que en sus redes sociales un buen mensaje llegue dele like para que así el algoritmo empiece a mostrarles ese tipo de contenido y se va a sorprender usted con las cosas bellas que también están allí en las redes sociales que a veces nosotros decimos que todo es malo pero no, no todo es malo porque no todo está perdido cuando el Señor no todo está perdido cuando el Señor sacrificó su vida por nosotros quiere decir que el mundo no está perdido creemos o nos hacen creer que está perdido pero este es el bastión el cual Dios quiere salvar y amar porque esa ha sido su gran misión ¿Nos vamos papá? Bueno, pero permítame recordarle que cuando el Señor se encontró con los pescadores con los elegidos con los que eligió para el mensaje por supuesto estaban metidos en la onda de las redes las redes entonces ¿qué sucede? Él ya estaba pensando en esta comunicación que tenemos ¿desde dónde? José Alí Méndez por favor repítelo nuevamente ¿dónde estamos? Estamos en Inglaterra Venezuela San Cristóbal Stone Market conectados como si estuviésemos allí mismo en cabina y es por la bendición de Dios y la tecnología que también estamos utilizando para proclamar el mensaje de salvación a través del Señor cuando él dijo cuando él dijo las redes cuando habló de las redes cuando estos decepcionados no habían pescado y le dijo las redes yo los haré pescadores de hombres y ese mensaje llegó de generación en generación tenemos bueno para Dios un día como mil años y mil años como un día ya estaba pensando en esta comunicación que tenemos José Alí Méndez Dios lo bendiga no puedo decirle sino muchos besos para ti recibidos todos gracias papá te quiero mucho y sigamos pues conectados a través de la señal de Radio Natividad hemos estado bajo la bendición hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los hijos de Isidra sí señor y Isidra en el cielo y este servidor aquí en la tierra en esta dimensión de poder nosotros estar convencidos donde nos esperan me voy a prepararles un lugar para que donde yo esté estén también ustedes aleluya bendito sea Dios por este momento gracias Abraham gracias Raquel bendito sea Dios por este momento que podemos decirles a ustedes que el Señor quiere hacer cosas grandes una palabra tuya a ver digan con el dedito una palabra tuya bastará para sanarme y liberarme adiós que la palabra tuya